Nadie va a saber lo que aquí está pasando Te descontrolas cuando te toco Dice que se pone mal cuando yo la toco Se pone más mal cuando le quito todo Dice que conmigo es que se vuelve loca Y que hoy es capaz de hacer cosas con la boca Dice que se pone mal cuando yo la toco Se pone más mal cuando le quito todo Dice que conmigo es que se vuelve loca Y que hoy es capaz de hacer cosas con la boca Ella se ve bien cuando la ropa se quita Esos lindos la vi un beso mío necesitan Yo sé que va pa' esa y el momento lo amerita Dale pégate que te quiero aquí se quita Tengamos un secreto nadie se va a enterar Vamos pa' lo oscuro pa' la intimidad Móntate en el viaje no pienses en bajarse Solo cierra los ojos y empieza a disfrutar Acomódate un trago tómate Sexy colócate vengale y pégate Dice que se pone mal cuando yo la toco Se pone más mal cuando le quito todo Dice que conmigo es que se vuelve loca Y que hoy es capaz de hacer cosas con la boca Tanto que me quiere sentir que al ritmo de la music se va a desvestir Tiene una loba adentro la va a dejar salir porque ya no la aguanta más Y esa vez que yo le di quedo tramada con lo mío Quiere volver a probar la machine del placer Tiene una amiga que le gusto mi estilo Mañana la va a traer pa' que lo hagamos en trío Dice que se pone mal cuando yo la toco Se pone más mal cuando le quito todo Dice que conmigo es que se vuelve loca Y que hoy es capaz de hacer cosas con la boca Young Speed, Jordi Zay, este es Saki Ya tú sabes cómo va, ey Ahí van Yeah Sidewave 2, 2, 3, 6, 7 San Andrés en la casa